El arte ilumina el castillo es una oportunidad para reconocer el arte como guía de todo el proceso de renovación y de transformación social que ha hecho el castillo de las artes en el barrio Santa Fe. Todos los contenidos artísticos, teatro, música, circo, vienen prestados para los niños. Es una invitación para que grandes y chicos disfrutemos como niños. Bueno, el castillo de las artes es un proyecto sui generis en la ciudad que no se había visto antes, que tiene más de cinco entidades y aproximadamente 18 colectivos comunitarios que construyen a través del arte un nuevo futuro, una nueva realidad para toda la comunidad del barrio Santa Fe. Las artes, en todos sus lenguajes y en todas sus expresiones, han sido un medio de canalización, de comunicación y de construcción colaborativa para cada una de las personas y las comunidades que están presentes en el barrio Santa Fe. ¡Gracias! ¡Gracias!